Bueno, mire, el tema de la seguridad de transporte siempre hemos mencionado que es un tema sumamente complejo porque debido a que la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, las diferentes agencias, pues buscan generar seguridad a las unidades de transporte, principalmente en el tema de las terminales. Los vehículos, estas unidades de transporte se vuelven mucho más vulnerables cuando se encuentran en ruta y es cuando hemos nosotros visto que se han incendiado estas unidades de transporte, pero estamos mejorando en el tema de la relación, de la reacción con relación a este tipo de atentados criminales. El último que se fue incendiado en la cuarta avenida de Comayagüela, pues una reacción muy pronta de la policía y se capturó a la persona pues que fue el autor material del incendio de esta unidad de transporte. ¿El cobro de extorsión sin duda alguna, todo este acontecimiento? Mire, el tema este del cobro de la extorsión, el transporte es uno de los rubros económicos mayormente afectados por esto, por, le reitero precisamente esto, por la complejidad que reviste el brindarle seguridad. Se hace lo necesario, se hace todo lo posible conforme a las capacidades institucionales de la policía, de la policía militar de Londres Pública, de las Fuerzas Armadas en general, de la Fuerza Nacional Antiextorsión que está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno con relación a esto, ya que vemos resultados todos los días en relación a capturas de personas que se dedican al tema de la extorsión. Y el combate continúa, pero estamos haciendo todo lo posible y le reitero, es un rubro sumamente complejo que trabajamos mucho en el tema de terminales y la comunicación, pero las rutas pues se nos vuelven más vulnerables. Esta situación de las masacres, siempre que de informe la policía dice problemas de maras, problemas de territorio, ¿no tiene identificado la policía estas maras y estos territorios entonces? Mire, no siempre tiene que ver con esto, nosotros lo hemos mencionado en otras oportunidades, cuando hay indicios que realmente vinculan al tema de maras y pandillas en la comisión de homicidios múltiples, nosotros lo hemos dado a conocer, cuando no hay indicios fuertes en relación a esto, pues los investigadores deben profundizar más de dónde pues está proviniendo este tipo de ataques y por qué se está generando, quiénes son las víctimas, cuáles son sus antecedentes, por qué razones, los lugares, todo eso es parte de la complejidad que reviste la investigación de estos casos. Hemos visto pues que se han suscitado homicidios en las últimas semanas, pero la policía tomó acciones y afortunadamente tuvimos mucho menor incidencia este fin de semana y van a seguirse tomando con relación a eso. ¿Pero más de 60 masacres este año, comisionado? Son menos en relación al año pasado, si nosotros podemos revisar la estadística hasta este año, no lo sé, no estoy seguro del dato si suman 60, pero sí sé que en el último revisión que se hizo en los primeros seis meses del primer semestre de este año, pues alrededor andaban de 15 casos menos en relación al año 2015. Este problema pues no se va a resolver de la noche a la mañana, es un proceso, estamos avanzando y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir haciendo el trabajo como corresponde. ¿Comisionado, en cuanto a los expedientes, en el Departamento de Guayas hay comisionados y generales involucrados? Bueno, mire, esa es una información que únicamente maneja la Comisión de Transformación y Reforma de la Policía Nacional. Ellos revisaron los expedientes, han hecho un trabajo bastante minucioso con eso, yo en este momento no estoy en la capacidad de decirles quiénes son las personas que iban incluidas en esos expedientes, pero ese es un trabajo que hizo la Comisión, lo está haciendo de manera muy profesional en ese sentido y habrá que consultar con ellos o con la Fiscalía en todo caso quiénes son las personas que forman parte, que están incluidas en esos expedientes. ¿Van a haber inversiones en las investigaciones? Claro que sí, siempre hay una investigación. Usted sabe que el Ministerio Público es la institución que dirige la investigación en el país y ellos hacen pues lo pertinente en relación a cómo van a dirigir esta investigación. ¡Gracias!